Me encuentro situado entre tres términos municipales, que son San Juliá de Vila Torta, Call de Atenas y Santa Eugenia de Berga. Fijaros qué precioso al Monsen de Fondo Nevado. Es una maravilla. Le voy a dar la vuelta. Y el otro lado es tan o más bonito que este. Fijaros. Fijaros en los Pirineos Nevados de Fondo. Fijaros en lo bonito que es todo esto. Es una maravilla. Desde aquí es que se domina todo. Bueno, me voy a San Juliá y vamos siguiendo. Venga, vamos a ello. ¡Suscríbete al Monsen de Fondo! ¡Maldita! ¡Madre mía, qué cachopabos de agua! Amigos, ahora me encuentro en Santa Eugenia de Berga. Y en este pueblo voy a hacer también unas bajadas con el huevo. Y luego os voy a mostrar una cosa que os va a encantar. Es la Villa Carmen, pero yo la llamo el Castillo de Rafa. Veréis que es una casa que da miedo, ¿eh? Es muy parecida al Castillo de Rafa. Y con esta puesta de sol que tengo aquí detrás mío, pues el clima será perfecto. Así que venga, vamos siguiendo. ¡Maldita! 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 Pues bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Desde aquí, desde Villa Carmen o el Castillo de Rácula, yo me despido. Espero que este vídeo haya sido de nuestro agrado. Y nada, que nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao!